Amigos y amigas sean bienvenidos a una nueva edición de Potencia Informativa, les habla Yannely González y de inmediato vamos con las informaciones más destacadas de la semana. Durante una visita de inspección al Estado Zulia, el Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, General en Jefe Néstor Reverol, entregó una dotación de uniformes e implementos de trabajo a la Fuerza Laboral del Sector Eléctrico. Estamos entregando equipamiento para la Fuerza Trasadora de 1.500 uniformes, entre camisas, pantalones, botas, cascos, guantes y todos los implementos. Estamos conscientes del gran esfuerzo que están haciendo durante 24 horas para mantener la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico en el Estado Zulia. También realizó un recorrido por las subestaciones Cuatricentenario y El Tablazo para constatar el funcionamiento de las infraestructuras eléctricas y la instalación de un nuevo autotransformador de 138 kilovatios para mejorar el servicio de la entidad. Además, se realizó una supervisión a los trabajos de reparación que ejecuta la Fuerza Laboral de CorpoELEC en el cable sublacustre de 230 KB que fue vandalizado en Punta de Palma en días anteriores. Con el objetivo de realizar un diagnóstico de los servicios públicos del Parque Industrial del país, fueron acordadas la conformación de mesas de trabajo que presentan propuestas y mejoras en materia de energía eléctrica, agua, telecomunicaciones y gas. En aras de optimizar el servicio de transporte público en el país, autoridades del gobierno bolivariano continúan evaluando acciones que brinden mejoras oportunas en cuanto a las tarifas, el pasaje estudiantil y la producción y adquisición de repuestos. Un total de 23 familias del sector eléctrico afectadas por las lluvias en el estado Carabobo fueron atendidas con la dotación de enseres y electrodomésticos por parte de las autoridades de CorpoELEC. Más de 19.000 trabajadores del sector eléctrico han sido inmunizados a través del Programa Nacional de Vacunación contra la COVID-19 que se ejecuta en todo el país. El objetivo es aplicar dosis a todo el personal durante el último trimestre del año. Hemos llegado al final de Potencia Informativa. Recuerda que cada una de estas noticias las puedes ampliar a través de nuestras redes sociales. Más de 19.000 trabajadores del sector eléctrico han sido inmunizados a través de nuestras redes sociales.